Una de las actividades más placenteras al momento de revisitar Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama es comparar momentos y cómo ha evolucionado su arte con el tiempo. Por ejemplo, te estoy poniendo ahora mismo en pantalla el mítico encuentro de Eren con el Titán Colosal. Podemos ver cómo a través del tiempo, en 2009 y en 2015-16, el dibujo de Isayama ya estaba más desarrollado en detalles y perspectiva. Pero no se ha quedado ahí. El arte de Isayama ha logrado conectar momentos que aparentemente no tienen nada que ver a través de los sentimientos y pequeños detalles de los personajes. Por ejemplo, en el primer volumen, Eren tenía un flashback cuando Armin era devorado del momento en el cual le enseñó su libro que hablaba del mundo exterior, haciendo énfasis en el océano y lo importante que éste sería a lo largo del tiempo. Más adelante, antes de ir a recuperar el Muro María y después de la cena, Levi se colaba para escuchar una plática en la cual Armin hablaba del océano otra vez. Esta era la primera vez que Levi escuchaba este concepto y la ilusión que le generaba a Armin era la misma que le generaba a Erwin ir hasta el sótano, aunque claro, los sentimientos de Armin eran más positivos y puros. Dos capítulos más adelante, antes de llegar a Singansina, Eren le confiesa a Armin que al momento de ver sus ojos hablando del océano, él le sintió que no era libre, que algo le faltaba. Ese sentimiento de ver cómo Armin hablaba del océano conectaba a Levi y Eren en esta nueva interpretación al momento de hablar de Armin. La acción de volver a redibujarlo y también reinterpretarla se encuentra en estos dos elementos. Por eso, con lujo de spoilers, ha llegado el momento de hablar de todo el gran arte y su evolución de Hajime Isayama. ¿Listo? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!